Esto va a venir pues lamentablemente a perjudicar, puesto que nosotros estábamos esperanzados que el día de hoy por lo menos iba a tener la voluntad del señor alcalde de atender y dar solución a este problema. El ampliado que tuvimos nosotros el día viernes es pues que si no hay solución hasta hoy día lunes, el día martes se estaría haciendo un paro general de todo el transporte en todas las modalidades. Ya se hemos comunicado con la Federación de Transporte Libre en el transcurso de la mañana. Si no tenemos ninguna contestación hasta mediodía, en hora de la tarde convocaremos ya para hacer referente al tema de toda la proyección para el tema del paro que se va a realizar el día de mañana si el día de hoy no hay las contestaciones correspondientes. El ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de abril, Damián Castillo, confirmó que para mañana está programado un paro indefinido con movilizaciones y la paralización de otras modalidades del transporte público. Por su parte, el representante de los taxitrufis en la ciudad de Tarija, Ernesto Guañapaco, aseguró que este sector va a trabajar normalmente, por lo que instaron al transporte y al municipio a buscar una alternativa de solución al conflicto de los micreros. Mire, nosotros hemos tenido un ampliado de emergencia de las cuatro instituciones, tanto la cooperativa vecinal de Taxitrufis Chapaco, 26 de marzo y Full Sin Fronteras. En donde se ha decidido que nosotros, los taxitrufis, vamos a trabajar normalmente. Lo que queremos es que, más bien, instar al alcalde que solucione el problema. Ya nosotros no estamos en contra de los micros, pero sí que el alcalde pueda solucionar este problema. Antonio Campos, coordinador del municipio, aseguró que el transporte debe dejar de lado las movilizaciones y buscar las alternativas de solución mediante las mesas de diálogo. Lo que significa es que, si ellos necesitan incrementar sus tarifas, primero tienen que garantizarle el servicio a la población y eso se tiene que debatir. Entonces, esperamos que la dirigencia garantice. No amenace, no amedrente. Los bloqueos no es el camino. No es el camino. Un grupo dirigencial no puede tomarse el derecho por encima de la voluntad popular. El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales aseguró que no temen las amenazas de movilización, por lo que continuará este sector en estado de emergencia hasta que el transporte levante las medidas de presión. Hay que hacerle una mesa de diálogo. Lo que nosotros estamos planteando es ir al diálogo sincero y ver de qué forma podemos avanzar sin imposiciones. Segundo, de que el transporte está mintiendo porque los taxitrufis acaban de manifestar de que ellos no se van a sumar y que más bien están solicitando poder cubrir las rutas que cubren los micros.